La liturgia de la palabra de hoy ha empezado con una gran solemnidad, porque Dios mismo, en la primera lectura hemos escuchado, afirma, mis pensamientos no son como los pensamientos de ustedes, mis caminos no son sus caminos. Este anuncio de Dios en la primera lectura se ve reflejado también en las afirmaciones del Salmo que hemos proclamado, grande es el Señor y muy digno de alabanza, bueno es el Señor con todos, justo es el Señor en todos sus caminos, santo en todas sus obras. Son alabanzas que proclaman la grandeza de Dios y la bondad de Dios. Esto nos agranda el corazón, nos llena de esperanza y de felicidad. Las mismas alabanzas nos ayudan a entender mejor el Evangelio de esta mañana, aunque la palabra del dueño de la viña y de los trabajadores es algo controvertida, no es tan sencilla. No sé de qué parte estaríamos nosotros, si de parte del dueño o de la parte de los trabajadores de la primera hora. Es algo conventivo no nos deja solamente algunas dudas, sobre todo por el trato que diríamos nosotros no tan equitativo entre los trabajadores, los que han trabajado más y los que han trabajado menos. La escena de los trabajadores que en la plaza esperan que alguien los contrate era bastante común en los tiempos de Jesús. Pero lastimosamente lo es todavía. En algunas calles de nuestra ciudad vemos a obreros con su maletín que dice pintor, electricista, albañil, esperando que alguien los contrate. Es gente que no tiene un trabajo fijo, es gente que sale de la mañana en búsqueda de algo que hacer para que al finalizar el día puedan llevar algo a su familia, algo que les pueda sustentar. Fíjense que la falta de trabajo que existe en nuestro medio en el mundo entero es imagen, es reflejo claro de un mundo injusto. Todos tienen derecho a un trabajo. Y esto es injusticia, es porque cada persona a la cual le falta el trabajo se siente muchas veces inútil, se siente no valorada, se siente incapaz de responder a sus responsabilidades con la familia, como esposo, como padre o madre de sus hijos. Entonces es un tema que deberíamos reflexionar a esto. No es posible que alguien tenga y tenga por demás y otros ni siquiera la oportunidad de una dignidad. La parábola nos cuenta una primera llamada hecha a los trabajadores al amanecer y después sucesivamente a otras llamadas hasta el atardecer. Y el pago empieza por los últimos contratados que reciben un denario igual que el trato hecho con los primeros. Estos se indignan y casi en delegación manifiestan su descontento y contrariedad, pensando que son víctima de un trato desigual, de una injusticia. El dueño resuelve el conflicto aclarando que no les ha hecho ninguna injusticia y al más acalorado, diríamos, entre ellos, les dice, ¿acaso te molesta que yo sea bueno con los últimos? Esta respuesta del dueño de la viña es desconcertante y hasta nos escandaliza un poco. En esta escena se plasma, se ve claramente la gran diversidad del pensamiento de Dios respecto a nuestros pensamientos, a nuestros criterios de juicio. La justicia humana se apoya en los méritos. Los primeros han trabajado más, han soportado la calor, la dureza del trabajo de todo el día. Entonces, esperaban seguramente un mejor trato respecto a los últimos que han estado todo el día en la plaza charlando y solamente han trabajado una hora. La bondad, en cambio, mira a la necesidad. Seguramente estos trabajadores tenían en su casa una familia, unos hijos, que esperaban algo para comer, para sustentarse. Entonces, ellos no podían, según el criterio del dueño, según el criterio de Dios, ellos no podían volver a su casa con las manos vacías. El dueño, Dios, tiene compasión de la pobreza de los últimos. Tiene y su bondad va más allá del hecho que ellos hayan trabajado domino o hasta que hayan flojeado. Dios, podemos decir con claridad, es fiel en su bondad y hasta va más allá de nuestras culpas. Pero hay una segunda interpretación de la palabra de esta mañana y Jesús la expresa con una nueva lógica. Dice al comienzo del Evangelio, muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros. Se refería Jesús concretamente a los fariseos que se sentían depositarios y herederos de la alianza con Dios, de las promesas que Dios había hecho al pueblo de Israel. Y en este sentido marginaban a los publicanos, a los pecadores, a los gentiles, a los extranjeros. Ellos no tenían ningún derecho de pertenecer al pueblo. Ellos sí eran el pueblo de Israel y juzgaban, marginaban a otros. Y Jesús con esta palabra aclara una vez más que la buena noticia del reino del Padre es para todos, sin discriminación, sin marginar realmente a nadie. Y todos están invitados, estamos invitados a participar de esta viña, de este reino. La llamada a participar llega antes o después, pero llega a todos. Lo importante es que cuando llega nos pongamos en los pies caminando, es decir, tenemos que convertirnos, vivir la conversión para ser parte de este reino. Y todo significa hacernos una vez más discípulos y testigos de Jesús. Y la recompensa que al final tendremos es el reino de Dios, es la misericordia del Padre, es el ser hijos. Como tal no puede haber más o menos recompensa. No es más o menos reino. No puede haber en nuestra comunidad hijos de categoría A e hijos de categoría B. Somos todos sus hijos de Dios Padre. Y qué bonito es pensar que por eso somos todos hermanos. Esta es la lógica de Dios. Es la lógica de la misericordia. Es la lógica del amor. La primera iglesia, no sin fatiga, entendió esto y abrió las puertas de la evangelización al mundo considerado en aquella entonces como pagano, como lejanos. Fueron los primeros discípulos y evangelizadores al mundo griego, al mundo romano, a culturas totalmente diferentes, sin fijarse en la diferencia, sino de verdad sintiendo que a todos esta buena nueva estaba proclamada. Entonces también nosotros hoy estamos llamados a vivir lo mismo. El Papa Francisco insiste constantemente que seamos una iglesia en salida, que vayamos a las periferias, periferias culturales, periferias humanas, sociales, periferias económicas. Entonces debemos abandonar nuestros pensamientos que nos llevan muchas veces a dividir a las personas entre amigos y enemigos. Jesús no permite que le pongamos al frente de él enemigos. Dios, Jesús, no trata a nadie como enemigo suyo. Puede ser que los demás nos vean como enemigos a nosotros. Nosotros no podemos ver a nadie como enemigo en la fe, sino que somos hermanos. Y esto, lastimosamente, lo estamos viendo en este momento de contienda electoral. Se construyen enemigos, cada cual apunta a denigrar, a insultar al otro. Y parece que a nadie les importe realmente el bien común. Les importe un futuro mejor para nuestro país. Pero me pregunto, ¿cuál futuro podemos construir con la división? ¿Cuál futuro con el odio? ¿Cuál futuro con el rencor? Al final tendremos ganadores y perdedores. Pero no tendremos hermanos. Piensemoslo bien. Ganadores y perdedores. Pero no hermanos. Y sin esta hermandad no podemos pensar que vamos a construir un futuro mejor. Solo en la aceptación del otro. Solo en la condivisión de un proyecto que es el bien de todos. Solo en el aporte y respeto de cada uno. Podemos tener esperanza de un país mejor. Volvamos pero un momentito a nuestra parábola de hoy. Y a la responsabilidad de ser una iglesia en salida. Así como nos dice el Papa Francisco. Es necesario para cada uno de nosotros renovar nuestra opción por los pobres de hoy. Porque en ellos está el rostro sufriente de Jesús. Ese es el motivo. No otro. Pero dentro de esta opción por los pobres es necesario renovar nuestro compromiso por eliminar las causas y las consecuencias de la pobreza. Consecuencias de la pobreza son los niños muchas veces explotados o víctimas de la violencia. Consecuencias de la pobreza son situaciones de familias divididas. Son los feminicidios. Consecuencias de la pobreza son los migrantes que tienen que abandonar su casa. Son los enfermos terminales no atendidos. Son los ancianos que han ido caminando por reclamar un derecho. Son las víctimas de la droga hoy. Y tantos otros. Pero hay otros pobres que merecen hoy nuestra atención. Los que viven desorientados porque se ven manipulados en la conciencia con ideologías. O con esperanzas y propuestas y promesas engañosas. O porque no tienen acceso a una educación que los valorice. O porque no se les pone en ellos toda la confianza. O porque ellos mismos ponen su confianza en poderes humanos que al final no pueden dar la felicidad. A todos ellos hoy el Señor nos llama a ir. Hoy, 21 de septiembre, como les decía al comienzo de la Eucaristía, es un día especial. Día de la amistad, día de la primavera, día de la juventud, día del médico y tantos otros. Pero quisiera puntar un poco nuestra atención sobre el día del preso. Que celebraremos el día miércoles de esta misma semana. En estas cárceles no están solo los que han cometido crímenes y que obviamente descuentan justamente su pena. El 80% de los encarcelados son por retardación de justicia. Están en espera de una sentencia. Pero hay presos también que están ahí por razones políticas. Hay quienes son víctimas de la corrupción del sistema de justicia. Y que entonces merecerían una mayor atención, una mayor conciencia de parte de toda la sociedad hacia ellos. A ellos, a los que son víctimas, a los que están injustamente ahí, nuestra solidaridad y nuestra cercanía. A todas estas situaciones de marginación y lejanía, nos dice el Señor a cada uno, vayan también ustedes a mi viña. Vayan a trabajar. La viña es el mundo de hoy. La viña es el mundo de los hermanos. El reino es el mundo en el cual estamos metidos, donde cada bautizado tiene una responsabilidad. Y si la llamada a la primera hora, respondamos a la primera hora. Y si la llamada nos llega al atardecer, con generosidad, aunque sea una hora sola de nuestro tiempo, démoslo para encontrarlo a nuestros hermanos. La mayor alegría nuestra es que cada hermano sea parte con nosotros del reino del Padre. En esta celebración de la Eucaristía, nos uniremos estrechamente a Jesús, agradecidos, pero también humildes, como los trabajadores de la última hora, porque también a nosotros está reservada la gran recompensa del reino del Padre, ser sus hijos amados por Dios. Gracias. Gracias.